Nadie me pagó ni un solo peso. Federica Quijano se disculpa tras apoyar al Partido Verde. Después de apoyar al Partido Verde en veda electoral, Federica Quijano, de Cabá, se disculpó en redes sociales ya que aseguró no haber recibido ningún pago. Luego de que una larga lista de influencers, actores y cantantes apoyaran el pasado domingo 6 de junio al Partido Verde en plena veda electoral, la integrante del grupo Noventero Cabá, Federica Quijano, ofreció disculpas en sus redes sociales. Después tres días de las elecciones más grandes de México, la cantante compartió un video en el que asegura haber cometido un error, pero destacó que no es parte de la campaña pagada de dicho partido. Quiero dejar clarisísimo que nadie me pagó ni un solo peso, ni uno. El que nada debe, nada teme. Yo me deslindo completamente de esa lista. Mis principios, mis ideales, la vida de mi hijo, mis derechos, no se venden. Yo no haría algo así, declaró Quijano. La intérprete señaló que la foto, apoyando al verde, la subió sin intenciones de crear polémica, e incluso destacó que se encontraba emocionada de compartir su opinión con sus seguidores. El domingo que yo subí esa foto, la subí con toda la emoción del mundo, con todas estas ganas de expresarles mi emoción. Suena ridículo, pero así fue. Les he compartido mis tristezas. Me han visto caer, celebrar, festejar. Esta no fue la excepción. La foto que subí el domingo fue un logro, comentó la cantante. En este sentido, Quijano destacó no haber pensado en las consecuencias, y agradeció a los fanáticos que la defendieron, a sus compañeros de cabá, y a sus amigos, que la apoyaron ante las fuertes críticas.